Las quejas eran interminables durante la hora con 45 minutos de comentario público abierto a participación telefónica y en persona. Mientras ellos no renuncien, cualquier intento de tener juntas son ilegítimas y este concilio se convierte en cómplice al permitir que estas dos personas continúen en el poder. Desde el 9 de octubre en que se divulgó un audio entre cuatro representantes políticos angelinos usando términos denigrantes y racistas para la comunidad latina y afroamericana, el escándalo político no ha llegado al fin que buscan los manifestantes, que es la renuncia de todos los involucrados. Piensan ellos que la comunidad no abre los ojos, no está abriendo los ojos, la comunidad sabe lo que está pasando. De León es uno de los que queremos que ya nos tenga el poder. Cedillo, aunque ya se va a salir, pero es mejor que renuncie. Una hora antes del inicio de la sesión en el Consejo Municipal de Los Ángeles, Kevin De León estuvo de invitado en una radio y el locutor Travis Smiley le dice lo siguiente. Has hablado de que los electores latinos se quedarían sin representación, pero tú ahora mismo no estás presente en el concilio. A lo que Kevin hace una pausa de siete segundos y contesta lo siguiente. Estoy dejando pasar el tiempo para que la comunidad sane y no convertirme en parte del caos. Mientras tanto, el presidente del Consejo, Paul Krikorian, anunció a current price de 71 años como el nuevo presidente y sustituto. Estoy contento de ser parte de un equipo de liderazgo que estará abordando las necesidades de la comunidad. Por lo que la concejal Mónica Rodríguez envió un comunicado felicitándolo. Durante la reunión también se discutió sobre una votación para asignar a un nuevo representante en el lugar de la ex concejal Lurie Martínez. Hoy iniciamos la elección especial para el Distrito 6 del Concilio en necesidad del...